¿Conoces la mariposa monarca? A mí me encantaría ir a México y verlas volar en sus santuarios. Y es que la última vez que estuve allí, vi muchísimas mariposas de todas las clases. Además, hubo un momento, conduciendo por una carretera con selva a un lado y a otro, en el que nos dio la sensación de que una nube de mariposas se iba abriendo a nuestro paso. Y me recordó tanto a los vídeos que había visto por redes, que pensé que eran ellas. Por lo que descubrí más tarde, no eran las monarca. Y en otro lugar, las mariposas que vi de cerca eran estas. ¡Qué bonitas, de verdad! Aunque queda pendiente para pintarla más adelante cuando descubra cómo se llama. De momento, la que se une a mi colección de mariposas es esta, la monarca. Como recordatorio de que algún día tengo que ir a visitarla.